Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que se mueve para ti, Leo. Este lunes no subiré los vídeos de las predicciones de los horóscopos, ¿vale? Lo estoy diciendo en todo. ¿Por qué es festivo aquí? Sabéis que en los festivos no hago las predicciones de horóscopos, solamente el general de los guías. Bien, solamente este lunes. Vamos a comenzar, Leo. Vamos a ver qué aparece en tu energía para este día. El 3 de espadas, 2 de espadas, 6 de bastos, 2 de oros, 6 de espadas, el diablo, 10 de espadas, el rey de copas y la reina de espadas. Siento que vas a dejar las cosas muy claras a alguien, Leo. Viene una ruptura, viene una ruptura, viene como un alejamiento, pero siento que es porque tú mismo lo vas a hacer, tú mismo lo vas a decidir. Bien, hay algo que tú llevas viendo tiempo, que tú te has ido dando cuenta desde hace tiempo, ¿vale? De una persona y es una persona que de una forma u otra siento que es como una energía negativa para ti. Esa persona no tiene buenas intenciones contigo, puede ser que te haya engañado, puede ser que te haya hecho cosas muy feas, Leo, y siento que tú vas a decir basta, vas a decir adiós a esa persona por completo. Donde más te ha afectado esto, lo que esa persona haya hecho contigo es en la parte emocional, también mental, ¿vale? Sobre todo también mental, pero yo siento que más ahora mismo emocional, ¿vale? Puede ser incluso alguien que te haya hecho caer las emociones, que te haya hecho bajar las emociones. Puede ser alguien que haya estado en tu vida, Leo, que te haya hecho bajar tu autoestima. Una persona que no te ha tratado bien, una persona que te ha hablado mal, una persona que se ha comportado mal contigo y debido a esa persona tuviste una bajada de autoestima, eso es lo que siento ahora mismo, ¿bien? Vale, entonces, Leo, es como que te pones firme, te pones fuerte, sobre todo tienes una cura emocional y yo siento que por eso mismo que tú has tenido una cura emocional, puede ser que sea el momento de ponerle las cosas claras a esa persona. Decides, fíjate, te voy a enseñar las cartas tal y como salen, ¿vale? Decides cortar el lazo con esa persona, decides alejarte, ¿bien? Y tu parte mental queda firme, o sea, es como que tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, ¿bien? Y fíjate una cosa, es que a mí me dicen los guías ahora mismo, es como si tú necesitaras hacer esto para cortar el ciclo y pasar a un ciclo nuevo, diferente. Tú lo sientes así. Vamos a hacer una canalización, Leo. Muy bien, un poco más de la canalización, Pablo. Y ahora mismo, el cambio climático, el cambio climático, el cambio climático, el cambio climático, el cambio climático y el cambio climático, el cambio climático. a ver leo me está mostrando una cosa lo guías vale pero es que no sé dónde me quieren llevar porque es algo diferente a lo que hemos visto pero puede tener que ver mira me muestra un un hombre mayor que está fallecido ese hombre en algunos casos de leo sonará solamente puede ser que fuera un padre para leo este hombre y ese hombre falleció de una enfermedad no falleció de un accidente no falleció así no siento que falleciera de muerte a lo mejor natural sino de algún tipo de enfermedad que tenía yo siento que esa persona vale porque me lo están mostrando esto esa persona quiere que sepas que está contigo porque puede ser que tú lo hayas dudado en algunas ocasiones si está contigo leo esta persona en sueños muchas veces te ha hecho ver esto que estábamos hablando de esta persona de esta persona en concreto y a esta persona esa persona que se muestra aquí que falleció siento que de esta persona que estamos hablando vale que tú vas a dejar atrás siento que esta persona felicidad nunca nunca le gustó esta persona que hay aquí o sea es como que conoció esta persona en vida y no le gustaba siempre vio como un trasfondo en esta persona que no le gustaba o tal vez no me dice no no era no es que viera un trasfondo en esta persona no es que no me gustaba como trataba a leo esta persona yo veía como trataba a leo esta persona y yo no estaba de acuerdo y no me gustaba vamos a sacar una última carta mensaje para ti di simplemente que sí si tú estás seguro de que debes dejar a esta persona apartarte de esta persona hazlo eso es una afirmación leo aquí os dejo con la lectura nos vemos mañana chao 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 chao